Le doy gracias al destino por cruzarte en mi camino No sé qué sería de mi vida si conmigo tú no estuvieras hoy No hay nada más hermoso que acompañarte en cada momento Momentos buenos o malos siguen firmes mis sentimientos Por ti no cambian Sabes muy bien que al lado tuyo quiero estar en un futuro Envejecer a tu lado sería lo mejor que me podría pasar Y yo quiero estar contigo siempre Y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti Mi amor no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Y yo quiero estar contigo siempre Y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti Mi amor no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Y es que yo no me imagino un mundo sin ti mi amor Tú eres la única que a mi vida le da la razón Eres la causa y el motivo de mi inspiración Te amo, te amo, te amo Yo jamás pensé que me llegaría a enamorar De una manera tan loca que no puedo controlar Eres lo más lindo que a mi vida Dios me pudo brindar Te amo, te amo Yo solo quiero estar contigo siempre Yo sé muy bien lo que conmigo Y yo quiero estar contigo siempre Y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti Mi amor no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti Mi amor no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Mi amor no hay ninguna duda de que tuyo es mi corazón Gracias.